bueno señores aquí continuamos con esta toyota tacoma 2005 mire pues ahí está el problema mire hay la importancia del diagnóstico mil p o 500 vehículos pi sensor ya usted que aquí al cliente ya le cambiaron el sensor y hay que decirle que este carro no trabaja con o sea trabaja con los sensores de la tradición pero ese sensor también trabaja con los sensores de abs mire usted y que lo que estamos encontrando todas las señales están bien menos hay una y es lo que estamos investigando ahorita porque ayer vino el cliente y aquí mire se murió y que resulta que mire el carro estaba marcando que tenía dos cuartos de gasolina y que el carro no tenía nada entonces mire bueno entonces qué es lo que pasa acá que hay una señal que no nos está saliendo del tablero hacia la computadora entonces lo que estamos investigando entonces ustedes señores así que si tienes un problema parecido a este y no te le vayan visita nos aquí en las 50 10 caretas con mucho gusto te vamos a ayudar